Esto, muy bien Nice Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio Y bueno, el día de hoy les voy a contar una pequeña historia Bueno, no es una historia, es más bien un relato De la vez que comimos junto con Misa Una hamburguesa bastante grande Es la hamburguesa semi-especial de Toro Esa hamburguesa es Toro Y bueno, ya había pasado el cumpleaños de Misa Pero aún así dije que íbamos a comer esa hamburguesa Y fuimos Y pues al final fue algo súper costoso Así que vamos a ver Vamos a ver cómo fue esa hamburguesa Y qué onda Estamos a punto de presenciar la increíble y gigante Semi Ni siquiera se ve la gigante No es la más grande hamburguesa Aquí hay la semi-especial de Toro Es una más grande Es muy grande Es enorme Y ahora la van a ver Mientras vamos a hacer un repaso Semi-especial Semi-especial Caen hamburguesas todo Aquí luego está atrás Mientras vamos a apreciar la diferencia de los billetes Cierto, también aproveché de mostrarles los nuevos billetes Bueno, un billete de 10 bolivianos que nunca se los mostré Acá tenemos Fue un día de paga Acá tenemos el buen billete nuevo De 10 bolivianos Acá el nuevo billete de 10 bolivianos Con todo su esplendor Yo no estoy gastando esos No, ya los estoy gastando porque ya Que son los nuevos Y aquí está el antiguito en su En sus últimos momentos de vida Cecilio Cecilio versus Un trío Un trío José Apicupu Soy pésimo en la historia de Bolivia Y ahí está El antiguo y el nuevo Por fin tengo el nuevo billete Eso Y eso Esperamos a la hamburguesa Y bueno, aparte del de 10 Que ya es nuevo Ya también salió el de 20 El billete caimán Porque el billete caimán Acá se ve Acá se ve Ahí, ahí Ahí está, ven un caimán Entonces tenemos el billete del pájaro El billete del pájaro Y el billete caimán Ahí, justo ahí Billete pájaro Billete caimán Sí Ahí están los nuevos billetes Ahí están los nuevos billetitos Y pues bueno Solo tengo que esperar a que salgan ya el resto de los billetes nuevos Y cuando ya salgan todos Que no sé cuándo sea O si es que solo salgan estos dos Pero en caso de que salgan todos Voy a hacer un video especial Mostrándoles todos los billetes No, esos son granos No, esos son granos Es granos para misa Para mí es la gloria Perfección Ya llegaron, ya llegaron A tu palma Es la palma de misa Y esa es la hamburguesa Todo este tanto De agarrar Una bola enorme Es enorme Sí Es enorme Es la hamburguesa Más enorme que he visto Y eso que no hemos probado Es la más grande Sí La media La semi Es enorme Es enorme Vamos a ver Cómo desaparece esta hamburguesa Bueno Si lo logramos La última vez Costó Pero ya Es hora de atacar Misa ya está empezando Me toca, me toca Qué bueno que apreté a grabar Es que este vacío de grande Ay, qué vergüenza No me vean Todavía cierra Todavía cierra Por cierto Esta hamburguesa llega a ustedes Gracias Ay, cumpleaños de misa Que ya pasó Pero Cumpleaños feliz Sí, amigos Me estoy gastando el dinero En esta Que muerto La hamburguesa Te estira el tamaño De la hamburguesa Es mitad del plato Pero mitad literal Se salieron mis cuerpos Justo de se chocar Ese rato Se salieron Sí, justo pude grabar Que muerto Por sus cumpleaños Y listo No, no me puedo No, no me puedo No, no me puedo Qué mierda Qué mierda Tengo una toma aérea De la hamburguesa Está muy cansado A ver si Esta lo tiene, lo tiene Porque es un buen compañero Eso, listo Ya pasó su cumpleaños Recuerden No puedo abrir mi boca Es que es enorme No cabe No, no Yo voy a dar reprobio por esto Ah, que quiere Pero ya está lleno Son tres bocados Tres Tres papas Bueno, yo falto A mí eso es el peor Es el peor Miren qué delicia Cómo todo ese jugo rebasa Ay Vamos Papas Puta Oh no Pero no Pero no Así Este es el último Vamos a los muchachos Digo, solo falta papas Y unas cuantas cositas Este es mi pan Este es mi Este es su pan de misa Qué vergüenza La hamburguesa es de 250 gramos Semi especial Gigante Acá en la hamburguesa es todo Pero Vamos Por el equipo Falta la cebolla Ok No, no No lo intentes en casa Ya Si es que en su casa tiene una boqueja tan grande Como esta Guapa 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 Acá No basta Y ya está Sertén más que pica aquí Dog life Hasta la hamburguesa Se come hasta la cebolla Que no le gusta Qué vergüenza Oye, ¿qué es equipo para compensar? Hay que No nos patrocinia Así que Hay que censurar Esto Y tampoco Chris Y tampoco Toro Y tampoco Toro Y nada Digo Ya no te gusta Ya no sientes el sabor Pero parece que está la buena mayonesa Censurado Censurado Es la marca Que todavía es la marca Tienes que entrar No tienes que vomitar Vomitas, pierdes No me gusta la cebolla Mission Complete Qué vergüenza Qué vergüenza Ademir, levantá No 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 Ya Ya, ya Ya está vencido La carne Puro más Ya está Ay, la marca Y bueno Y bueno Eso fue el relato Pero les haya gustado El hamburguesa gigante A mí me llenó Me llenó bastante Y bueno Nada más Por este episodio Ya saben que pueden dejar Su me gusta Compartirlo Si es lo que quieren Y suscribirse Si es que aún no lo están Vídeos todos los días Nos estaremos viendo mañana En un próximo Y próximo Episodio Chau chau